Lléname loma, lléname loma, lléname loma, lléname loma Mi cabeza dice, mi úlcera dice, y al final entra el alto y la resaca del co- Y a mitad de semana con suerte vuelvo a ser yo y mis ganas de volver a verte son las de Obama, Kim Jong Un millón de razones para estar ahí fuera brindando, chupando ese Grey Goose Pensamiento random, neuronas reventando, flashbacks del pasado Diez años atrás, ¿te acuerdas, gordo? Quemando el jambo, con mi hermano sí Diecisiete en los baggy jeans, tres borrachos del sur allí, con los vasos anchos por cuatro hits Su flow de que soy dote, man, con gordo, máster y chotifer, que no nos ves, ya nos ves Saltando copas como un ciprés, soy el king, amo el ron, como sos hay de corazón Dame tres, capitán, celebramos como una final, no hay nada más Esta es la vida que elegimos vivir, carretera y hip hop, va no te resistas, bébelo y rapea Cuando estos están en las pistas, se separa la panjera Dame ese líquido que empiece la fiesta, que se duble la visión y pierda toda la cabeza Tú llénamelo más, llénamelo más, llénamelo más, llénamelo más Dame ese líquido que empiece la fiesta, que se duble la visión y pierda toda la cabeza Tú llénamelo más, llénamelo más, llénamelo más, llénamelo más Ryo, willo, cabeza, mira como pesa, la fiesta es inmensa Empieza a beber cerveza, que espera, vacía la despensa, lo bueno comienza lo mal Flota con nosotros, no con otros, esto solo es para locos Fin de semana el demonio me llama, resaca, mañana me cago en Obama Voy en a loco, mi ciudad llena de borrachos Yo salgo poco, pero cuando salgo mato Me quito el estrés visitando bares O entre tus piernas, nena, hasta que el mundo talle Todo lo que quiero es el rap, la vida es una pila gachá No sé lo que nos vamos a encontrar, tenemos que seguir, que luchar Vengo con mis compis, con un lote, zombies de Walking Dead De que no boten las manos del gote y godo le meten mal a gato Los niños barrios brindando con tinto Solo hay champán en Navidad, la cosa está muy mala Primo, en cada gira vomité Totes se enfada como Matías Pras Borrachos sin piedad en tu ciudad anduve Cuido de mi rap, no de mi canal de Youtube El rey de la cerveza lleno hasta la tranca Con el gordo, con el trote y con el chota Con el gordo, con el gordo, con el gordo Dame ese líquido que empiece la fiesta Que se duble la visión y pierda sola cabeza Tú llename lomas, llename lomas Llename lomas, llename lomas Dame ese líquido que empiece la fiesta Que se duble la visión y pierda sola cabeza Tú llename loma, llename loma, llename loma, llename loma